Mánico, soy J.D., J.C.R.S. Siento que ya yo me rendí, contigo jugando así Tú con una loca, yo besando otra boca Como lo haces ya no me provoca Siento que ya yo me rendí, contigo jugando así Tú con una loca, yo besando otra boca Como lo haces ya no me provoca